Hoy empezamos por nuestro propio mandaloriano español con gafas y un bigote, pero que se ha dejado su casco aquí y no lo tiene mucho. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos y a todas, vaya casco más chulo. Tened en cuenta que los speeders más rápidos son los speeders como tal, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es que han querido reducir esa sensación, o sea, equiparar, no es coña, equiparar las velocidades, es decir, sí. Es que las calles de Tatooine tienen regulación 30, claro. Claro, son de un solo sentido, entonces, claro. Estaba cerca de un colegio, ahora lo entiendo todo. Hay un momento que yo he visto pasar a una señora con la bolsa de la compra por detrás y a la tarde. No sé si lo habéis fijado, pero ha pasado. Había una comparación por ahí por Twitter que era como las carreras del Mario Kart, pero pilotadas por tortugas todas. A la guerrera Tusken la vamos a volver a ver porque a mí me da que o la han, como han dicho en un comentario, no recuerdo quién, o la han raptado o tal, algo ha ocurrido. Yo no la he visto ahí y a mí me da la sensación de que... O ha vuelto para llamar a otros Tusken. Efectivamente, o alguna historia así porque si no nos hubieran mostrado, igual que ha mostrado el del jefe, que sí estaba muerto, a ella no nos la han mostrado. Y me parece un personaje importante como para directamente no decir nada más, ¿sabes? La verdad es que si quiere iniciar una guerra contra un sindicato completo como es el de los Pikes, con el pequeño grupo que se ha creado, no le da ni para empezar. Entonces, o tira de todos los Tusken del Mar de Dunas o no sé cómo va a ser esa guerra. O habla con las familias organizando un banquete. Sí, sí, exactamente. Hombre, porque por ahora no pinta bien. Tiene dos cerdos y a los cuatro de Pachín. Dos cerdos. Está complicado ser el jefe. Y a Machete. Ah, bueno, Machete. Con Machete ya puede con todo. Y no sabemos si ese rancor es Muchi o no es Muchi. ¡Muchi, ¿dónde está? Muchi, 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 ¿dónde está?